¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo y esto es Mexi Random Stuff El tema del que nos tocó hablar en esta ocasión Es sobre dar el extra Sí, estoy injusto, por eso mostré la gorra Dar el extra, la filosofía de dar el extra Significa dar más de lo que uno piensa que tiene O en pocas palabras, demostrar que tienes garra O dar el foie ¡Fua! Yo creo que todos hemos aplicado esta acción o esta filosofía En alguna parte de nuestras vidas Por ejemplo, cuando uno se despierta y dice No, que flojera Y el que verdaderamente da el extra Es decir que hoy sí me voy a levantar temprano Porque me voy a sentir bien cuando lo haga También uno puede dar el extra Por ejemplo, cuando uno tiene mucha tarea Te llegó, ¿verdad? O bueno, ya me quedé sin ideas, así que pasemos a otro ejemplo Solamente hay que exagerar cuando realmente sea necesario O cuando tú sepas que realmente te va a servir O cuando sea el último examen Y tengas miedo de sacarte un 6 Y de reprobar Y de repetir año Y de volver a ver todas las cosas que viste Y de leer otra vez cada palabra del libro De ciencias, el más grueso No se quería nunca haber probado año Gracias, gracias Pero bueno, siempre hay que echarle ganas Siempre Señores y señoras Niños y niñas No, feo Este, pero señores, señoras Este, en serio Si lo que queremos es ser exitosos en la vida Ser lo que Lo que uno siempre ha deseado desde niño Desde que alguien tenía esa pequeña esperanza en la mente Ese pequeño sueño que alguien quería realizar Siempre, siempre había que Que dar el extra Siempre tenías que Siempre hay que mirar Al límite Para golpearlo directamente en la nariz Como Bruce Lee le hizo a Chuck Norris en aquella pelea Bueno, no tan brutal, pero Hay que hacerlo Siempre hay que mirar al futuro Siempre hay que mirar al futuro Y echarle ese último abrazo Al sueño que tú siempre deseaste Y a esa vida que uno siempre quiere tener Una vida buena No irte por el camino malo Siempre me he preguntado Ay, tiene que haber una cosa Una cosa, una clave Para que el mundo no se ponga de acuerdo Porque la excelencia existe Y para que ese mundo Entre en esa excelencia Debe haber algo Yo me pregunté ¿Qué es? Recientemente descubrí Que lamentablemente Ese algo Es la mugre hueva Disculpen que utilice ese lenguaje Pero Tengo que llegarles De alguna forma Y no voy a hacerlo Haciéndole así Porque no les llegué ¿Lo ven? No puedo No llega No llego No llega Y bueno, hasta aquí mi Ok, está bien Voy a explicarle los de la gorra No se me ocurrió nada más Ok No tiene un tercer lado No me la puedo poner así Así que ya mejor me la voy Pero ya hablando en serio Siempre hay que dar el extra O para aquellos que quieran practicar algún deporte Hay que trabajar duro Hay que entrenar Hay que Sí, dar el foa Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo ¿Cómo no? ¡Fua! Bueno, ya, ¿estás hablando? Ya Bueno, esto es todo de mi parte Ojalá que sí reflexionen Lo que les acabo de De impartir Quiero decirles que Todo lo que estoy diciendo Es mi opinión No lo saqué de De ningún De ningún sitio web Ni de ningún periódico Ni de la televisión O de algo así De la computadora Que aquí la tengo Que tiene letras Pero no las estoy leyendo ¿No? Esto solamente es mi opinión Y Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Pues espero que Que la tomen en cuenta De alguna otra forma Que la aplican A lo que ustedes piensen Pero bueno Yo soy Rodrigo Saludándoles desde Houston, Texas Esto es Mexi Rando Stuff Y que vivan bien Y que vivan bien Fernando Yeah Yeah ¿Qué? Sí Sí Se la mataraca Yeah Este ¿Qué? 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 Sí Eso fue mi primo Fernando Estoy En Houston What's up? Houston es su casa Yeah Yo Chau Gracias.